Después que no digan que el Frente Salimista está mandando a la juventud o algo, aquí ¿El Estado es de la Paz? Es de la Paz, no, que no nos vengan a provocar porque aquí nos van a encontrar Pero ustedes están defendiendo las instituciones Están defendiendo las instituciones de nuestro pueblo Muy bien, compañeros, dando unas declaraciones Un grupo de la derecha con armas de fuego porque escuchamos detonaciones Dispararon indiscriminadamente hacia la humanidad de los trabajadores Que se encuentran concentrados en los grupos sociales Tenemos una jornada de vigilia en defensa de la institución En defensa de la infraestructura del pueblo Llegaron estos criminales a disparar Aquí andan madres de familia Aquí andan hijas, aquí andan hermanos, aquí andan padres Pueblos salvando al pueblo de esta arremetida de la derecha Que lo único que quiere es arrebatar las conquistas de la revolución